Ahora Departamento de Tres Ambientes, frente al mar, ubicado en Félix, Ucamet y Estorni. El mismo está reciclado, cuenta con dos dormitorios, living comedor con vista al mar, cocina separada, baño completo, patio y sector de terraza. La calefacción es por calefactor de tiro balanceado, el estado excelente, obra de gas aprobada, expensas mensuales, 2.000 pesos. Acepta permuta por tres ambientes amplios, en zona segura y de fácil acceso. Consulte.